Esta mañana nos hemos trasladado a la calle Oriente, entre la 27 y la 28, junto al hospital Guayaquil. ¿Qué pasa por ahí? Frente a una escuela fiscal. Les cuento que acá han construido un baño que pertenece, según la Policía Nacional, a una cooperativa de taxis en vía de legalización. Pero como los dueños de los ajenos se aprovechan de todo, se han robado una de las puertas se han robado los urinarios y así mismo los inodoros. Y posteriormente esto se ha convertido en guarida de consumidores de droga. Personas en situación de indigencia, quienes además de dormir y aparentemente consumir sustancias estupefacientes, también realizan sus necesidades fisiológicas. Y estamos observando aquí, el panorama es tremendo y el olor mucho más. Martín en pocos segundos se va a acercar al lugar para hacer tomas de más cerca. Ah, no lo deja irse, no lo deja el olor. Bueno, yo lo comprendo. Pero aquí el olor es insoportable. Los moradores del sector solicitan encarecidamente a la autoridad competente que tomen cartas en el asunto, ya que esto, no sé, es un poco contradictorio. Lo veo yo justamente afuera de una escuelita, sobre la vía pública. Han construido este baño, que aparenta ser un baño público, pero no lo es. Bien, se robaron una puerta, pero en cambio la otra puerta, esta de acá, la han forzado. Y me comentan los policías que por aquí ingresan muchas personas con sus colchones a descansar. Y ya en horas de la mañana se retiran. Han desmantelado el baño. Vamos a dialogar en este momento con moradores del sector que transitan por acá. Muy buenos días, ¿cómo les va? Ustedes son moradores del sector. Cuéntenos, yo aquí tengo pocos minutos y ya me desmayo el olor. ¿Qué tan complicado es para ustedes vivir con esto? Sí, este es un problema tremendo. Yo no sé, el municipio dijo, dicen que vino a hacer esto, pero mire ahora, nadie dio, este, vinieron a decir, bueno, aquí se deja un policía o aquí se deja alguien para que vigile esto. Y mire ahora, se llevaron puertas, se llevaron servicios, se llevaron todo, toda cosa. Y ahora se ha convertido en guarida. Y desde un principio fue una guarida de gente que viene a dormir día y noche, para los muchachos que fuman para allá y para acá. Y aquí están los niños de la escuela. Para que vean, que fe y alegría tampoco hacen nada, no hacen nada por eso. Tampoco les compete. Muchas gracias, mi señora. Caballero, muy buenos días. También usted es morador del sector, me recuerda su nombre. Rolando Sedeño. Rolando, acérquese un poco más, por favor, que estamos en media calle. ¿Qué tan incómodo es para ustedes tener que soportar estos malos olores? Esto es, recontra, qué feo, oiga. Mire que hemos estado luchando desde hace un buen tiempo para que esto se mantenga limpio. Viene el municipio, construye, dije, no sé qué, un baño o algo. Dejan botado, vienen los hacheros, la gente de otro lado. Se coge, se roba todo, las tazas, todo eso se roba. Y mire lo que está ocasionando el municipio. Aquí hay, en las noches, en las noches hay harto hacheros aquí. Tiene que uno pasar por el lado allá para poder llegar a su casa, porque esto está repleto de hacheros. Por supuesto, listo, muchas gracias. En este momento vamos a dialogar con César Yepes, el subteniente encargado del subcircuito 5 del circuito suburbio de la Policía Nacional. Muy buenos días. Cuéntenos qué pasó con una de las puertas y qué han hecho ustedes al respecto para, en cierta manera, tratar de controlar un poco la situación acá. Buenos días, caballero. De igual manera, como ustedes pueden presenciar, estos servicios higiénicos que son exclusivamente para una futura empresa de taxis, una cooperativa de taxis, ¿verdad? Sufrío, como ustedes ven, violación de las seguridades. Hay una puerta que fue sustraída. De igual manera, el día 25 que ocurrió este hecho, ¿no?, se pudo localizar inmediatamente a la persona causante. El mismo que fue trasladado inmediatamente ante las autoridades competentes. En ese momento se encuentra ya en estado de investigación. Está procesado este señor. De igual manera, como ustedes ven, nosotros, en lo que nos compete en seguridad ciudadana, nosotros prestamos tanto a través de los ejes transversales de la Policía Nacional como es del botón de seguridad. La misma ciudadanía nos avisa, nos alerta a través de este servicio que hay personas sospechosas, hay personas consumidoras de sustancias prohibidas. De igual manera, nosotros, a través de eso, de los ejes de seguridad, a través de la escuela de seguridad, están presentes aquí para... Listo, muchas gracias. Seguimos dialogando más adelante César Yepes, subteniente de la Policía Nacional. Martín, ya se desmaya con la cámara. Cójanlo a Martín, por favor. El olor es insoportable por acá. Hugo Roselena y amigos televidentes, que alguien haga algo al respecto, por favor. Bueno, ahí le compete, creo que al municipio, ¿no? Claro. Al municipio. Una respuesta a lo más pronto. Porque eso es, digamos, la parte de justicia y vigilancia. Habría que conversar con el señor... Con Javier Narváez. Con Javier Narváez. Claro, ¿quién les autorizó la construcción de ese baño, este... de Jorge? Bastante raro, bastante raro. Por ahí tenemos que comenzar. Incluso... ¿Quién autorizó? El paso de las personas. Y olor es insoportable. Y por lo que veo, afuera también, como que cuando no llegan al baño, se quedan afuerita nomás. Por ahí como que vi atrás tuya, a tu derecha, a tu izquierda, ahí, por 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 ahí. Y ese está mojado de lo que origen. Claro. Yo digo, si querían hacer sus necesidades, ¿por qué se robaron los urinarios y los inodores? Correcto, correcto. Pero eso no significa, este, Jorge, que eso no justifica que los señores cojan las paredes como urinarios públicos. Para nada. Y acá, y ahora ya, ve, ahora me acuerdo. Ya les voy a traer, yo tenía unas fotos, ya las voy a bajar otra vez, las fotos. De aquí nomás, aquí cerca del canal, en la Kennedy. Dos calles que son urinarios públicos de los señores taxistas, de todo tipo de taxi y de todo tipo de conductor de vehículo. De todo vehículo, mejor dicho, de todo, conductor de todo tipo de vehículo. Aquí nomás, aquí, 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 cerquita del canal. Hugo, imagínese, si Jorge no soporta estando un momento ahí, y la gente que vive... Los niños. Qué pena. Y los niños, eso es una escuela, Jorge, ¿no? Por supuesto, escuela fiscal. Insoportable para ellos, insalubridad total. Tenemos que hacer la gestión con justicia y vigilancia para que inmediatamente proceda y hagan la demolición de eso, o procedan como la ley determina, ¿no? Porque tampoco, insisto, si ya les robaron, se llevaron a puerta, ¿qué quiere decir? Que los señores hacen el urinario, uno un poco más, donde les quitan eso de ahí, entonces cogen el poste, como el perro de Condorito. Porque ya se acostumbraron a hacer sus necesidades ahí. Claro, entonces no es así tampoco. No es así. Bueno, Jorge, gracias. Más adelante volveremos a conversar contigo, ¿no?